Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente al canal, gusto en saludarles, les habla Nelly. Hoy les traigo este tutorial de un zapato plano en Foami, que lo hice para la fiesta de cumpleaños de mi hija. Y es este que van a ver aquí a continuación. Y recuerden que siempre les dejo la lista de materiales en la cajita de descripción. Y los dejo con el tutorial. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener nuestro molde. Que pronto espero dejárselos en mi página de Facebook. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar, en este caso yo voy a utilizar tres colores de Foami. Negro, negro, dorado y color plateado. Ok, estos tres colores. Y lo primero que vamos a hacer es escoger de qué color yo quiero esta parte del zapato. Yo quiero que mis zapatos sean color dorado. O sea que lo voy a transferir en mi Foami color dorado. Y el tacón lo vamos a transferir en este Foami que tiene un brillo. Ok. Lo primero que vamos a hacer es transferir la parte del zapato. Y para eso yo utilizo una herramienta así. Siempre les he dicho que no utilicen ni lápiz, ni bolígrafo tampoco. Porque eso mancha el Foami. Lo que hacemos es colocamos nuestro molde. Y transferimos. Y después de recortar las piezas, ya tiene que haber quedado algo así. Ok. Lo que yo voy a hacer es que yo voy a pegar mi zapato en el Foami color plateado. Terminamos de pegar. Ahora yo voy a cortar dejando un borde como de medio centímetro. Y he decidido que voy a pegar el Foami color plateado a uno negro. Entonces lo voy a pegar después que corte el medio centímetro del borde en un Foami de color negro. Les enseño cuando termine. Después de haberlo cortado, como pueden ver aquí, le dejé un margen de él o a mi plateado de medio centímetro. Pero para que no se vea blanco así por la parte de atrás, lo que voy a hacer es que lo voy a pegar aquí. Lo Foami negro. Y también le voy a dejar medio centímetro después del color plateado. Y algo así, debería de quedar. Ok. ¿Ven cómo ven? Queda muy bien por la parte de atrás. Si te gustó este tutorial, te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Y compartas este video en tus redes sociales con tus amigos. Si conoces a alguien que le gusta el Foami, invítalo aquí a la página de Yo te doy la idea y tú la mejoras. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.